Cosas como tú Son para querernas tú Cosas como tú Son para durarlas Porque tú y las cosas Que a ti se parecen Son para guardarlas en mi tal Del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que no da frescura Son cosas que tienen Su gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos En mitad del alma Yo llevo tus ojos Que son dos luceros La miel de tu linda boca Sorrosada Tu boca, tu pelo Dos manos de gloria Cual calcumaría En mitad del alma Cosas como tú Son para querernas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que a ti se parecen Son para guardarlas en mitad Cosas como tú Del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que no da frescura Son cosas que tienen Su gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos En mitad del alma Yo llevo tus ojos Que son dos luceros La miel de tu linda boca Sorrosada Tu boca, tu pelo Dos manos de gloria Cual calcumaría En mitad del alma Cosas como tú Son para querernas Cosas como tú Son para adorarlas Porque tú y las cosas Que a ti se parecen Son para guardarlas En mitad del alma Un rayo de luna Que nos acaricia El perfume de una rosa desmayada La fuente del patio Que no da frescura Son cosas que tienen Su gracia galana Por eso son cosas De inmensa poesía Cosas que llevamos En mitad Del alma Cantando Un primo Bien Mes Dos Son Dos Ses Con Dos Dos Dos